Gracias. Con la venia de la Presidencia. Desde Movimiento Ciudadano consideramos que esta declaratoria de publicidad enlistada en el orden del día de esta sesión no sólo es precipitada, sino irresponsable y antirepublicana. Es precipitada porque esta legislatura está renunciando a sus atribuciones fundamentales de legislar, de emprender su propio análisis, de dialogar y de delinear su propia construcción normativa. El primer día de labores de esta legislatura. Para eso querían la mayoría calificada, que es ilegal, por cierto. Estamos iniciando los trabajos de esta Cámara de Diputados sentando un pésimo precedente, un precedente de abdicación a la más elemental responsabilidad parlamentaria. Por eso pedimos desde Movimiento Ciudadano que este dictamen de la mal llamada reforma judicial se devuelva hoy mismo a las comisiones respectivas, incluyendo a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Puntos Constitucionales y las que sean necesarias para que sean las y los integrantes de esta legislatura, de todos los grupos parlamentarios quienes realicemos el trabajo de revisión, de consulta y de deliberación necesarios para construir una reforma constitucional de la magnitud que se plantea. Esta declaratoria de publicidad es la negación del parlamentarismo. Imagínense que el primer día de sesiones de esta Cámara de Diputados se renuncia a la tarea sustantiva, a la tarea de legislar con conciencia, con responsabilidad y con sentido de Estado. Francamente inaudito y un acto de sometimiento verdaderamente triste para el momento histórico que se está viviendo. Deseamos también que esta declaratoria de publicidad es irresponsable y un acto antirepublicano. Y lo es porque el planteamiento de reforma judicial a la que se le está dando publicidad el día de hoy es globalmente una irresponsabilidad. No reconocerlo, no corregirlo, no detenerlo, es un acto de subordinación que desde Movimiento Ciudadano no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia. Van a venir aquí a decir los siguientes oradores que ya se hicieron foros, consultas y demás, pero no se ha corregido nada de fondo, nada se ha hecho con este dictamen de reforma constitucional para mejorar el acceso a la justicia para las personas. En nada contribuye a acabar con las injusticias que se viven en este país. Y como lo dijo y lo hizo el senador Clemente Castañeda en la reciente sesión de instalación de esta sexagésima legislatura, les hacemos un llamado a los compañeros de la mayoría y sus aliados, un llamado a la conciencia a no aceptar lo que siempre rechazaría cualquier demócrata, a no aceptar imposiciones, a no avalar la destrucción de nuestras instituciones democráticas. Por lo menos no el primer día de sesiones. Un Poder Legislativo responsable no puede permitir la captura del Poder Judicial. Y con esto concluyo. Hoy alzamos la voz en esta Cámara de Diputados porque las y los legisladores de Movimiento Ciudadano no vamos a ser cómplices de ningún acto legislativo que denigre o que signifique la subordinación del Poder Legislativo. Y se los decimos desde el primer día. Mucho menos vamos a claudicar ni a tener miedo de confrontar y de desmentir al poder en este proceso de destrucción que están emprendiendo contra la República. Exigimos, pues, que este dictamen se devuelva a las comisiones legislativas ordinarias para su debido análisis. Mis compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano, venimos aquí a dignificar el trabajo legislativo porque somos demócratas. Venimos aquí a defender la República y lo vamos a hacer con toda convicción y con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Muchas gracias. Muchos, muchos más.